Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Vamos a responder una pregunta. Voy al encuentro de mi ex. Hace muchos meses que no me veo, Rodrigo. ¿Cuál puede ser su sugerencia? Bueno, anda a ese encuentro de manera empoderada. De manera empoderada significa con dignidad, respetándose uno mismo, dándose valor, dándose la importancia que corresponde. Si tú dices, sí, es que yo lo intento, Rodrigo, pero enseguida es como que pierdo la dignidad y suplico y pido por favor o pongo presión porque me desespero, entonces no vayas a ningún encuentro con tu ex porque no te hace falta un encuentro con tu ex. Te hace falta primero resolver este punto. Y eso a veces es algo difícil de entender en mi trabajo porque las personas dicen, pero Rodrigo, voy a perder el amor de mi vida. Entonces, no puedo no aceptar encontrarme. Entonces, claro, aceptan encontrarse y van queriendo hacer las cosas bien, poniendo el corazón, pero inmediatamente vuelven a sus maneras de ser menos evolucionadas, por ahí un poquito más tóxica. La desesperación se adueña de la persona, entonces suplican, piden por favor, buscan que la otra persona inmediatamente confirme el amor y si el otro te dice no, se enojan y atacan a la persona y le dicen de todo y después vuelven a su casa con una sensación de vacío, de tristeza, de depresión, se arruinó una oportunidad de hacer las cosas bien. No sé cómo pudo haber pasado esto si fui yo con la energía correcta. Ok. Intentaste ir con la energía correcta, pero estar en la energía correcta implica para mí trabajar un poquito en uno mismo para cuando vos tenés el encuentro con la persona, haya algunas cosas que estén claras en ti, ¿no? Yo no me puedo denigrar como persona, no puedo perder la dignidad, porque si tú pierdes la dignidad en un encuentro con un ex con el que hace mucho no te beso, una ex y pierdes la dignidad, ninguna cosa buena va a ocurrir ni para volver con la persona ni para soltarla y sanar, porque después te va a costar porque te va a doler, va a decir me encontré. En vez de hablar bien, de transmitir, bueno, gracias por haber estado en mi vida, te perdono el daño que me hiciste, si yo te hice daño te pido perdón, y eso utilizarlo como una puerta que yo abro camino a la sanación, al final lo que hago es no poder hacer nada de todo esto, enojarme, atacarlo, después atacarme a mí, sentirme culpable y todo un fracaso. Es que eso suele pasar mucho porque las personas son muy reticentes a hacer un trabajo mucho más profundo. Entonces muchas veces la persona aborda el ritual de amor y dice, bueno, ritual de amor, mi ex me buscó, me quiere hablar después de dos meses, bueno, voy a intentar hacer las cosas bien, a pesar de que me duele porque me abandonó, porque hizo esto, fue infiel, hizo lo otro, Rodrigo, a usted que le parece. Entonces van al encuentro y de pronto ese encuentro empieza a transcurrir por un camino donde tú no imaginabas y tú te enojas, te desesperas, suplicas. E ir a un encuentro no empoderado, no empoderada, aunque la otra persona diga lo que vos querés escuchar, si no hay un cambio real en la situación lo que vas a decir es que sí. Entonces te vas a sentir que el encuentro dio resultado porque la persona te habló como vos necesitabas que te hable, no con amor. Entonces tú respondiste con amor, pero resulta que no hay ningún cambio. No hay ningún cambio real en la otra persona. Simplemente la otra persona no quiere dejarte ir, entonces te dice algo que sabe que va a tocar tu corazón. Pensé en ti, no sé muy bien qué quiero, pero siento que te amo. Los dos empiezan a tener intimidad el primer día, el segundo día, y a la semana la persona te sale con no sé bien qué quiero, no sé qué me pasó. Entonces tú te enojas y vuelves a perder la dignidad y a suplicar y después a reprochar, después a pelear con la persona y se arruina una oportunidad tanto o de regreso o de sanar. Quizá cortar de esa manera muy mal a veces ayuda a sanar. Puede ser, puede ser, pero hay que intentar llegar empoderado. Entonces llegar empoderado no es que se logra solo con una cuestión de un ritual, sino que tiene que haber, digamos, el soporte de un trabajo interior en uno mismo. Y llegar empoderado y con el trabajo interior no significa creer en cualquier cosa que te diga tu ex, con el que te encuentras, y quizá te dice porque te quiere, te dice sí, te quiero, te amo, pensé en vos. Entonces, si no, implica, a ver, tomarnos un tiempo, porque después de todo lo que pasó yo no te puedo decir sí en cinco minutos. Entonces las personas pierden la dignidad enseguida cuando escuchan diez minutos de que el ex dice, te pensé, creo que te amo, no pude estar sin ti, quiero volver, enseguida pierden la dignidad y dicen toque sí. ¿Por qué digo perder la dignidad? Porque la dignidad significa que no va a arreglar en diez minutos porque te diga dos o tres tonterías, un ex, todo el daño que te hizo tres meses. Y tampoco se trata de venganza. Pero se trata de que hay que tomarse un tiempo para hacerle ver a la persona que no puede joderte y volver como si nada y que tú le digas sí porque te dice dos o tres cosas. Entonces en estos casos lo que pasa es que al poco tiempo te hace lo mismo. Y ahí tú explotas y pierdes peor la dignidad y suplica y te arrastra y le dices de todo y le prometes venganza y bueno, hay que llegar empoderado, cosa que no suele entender la gente tampoco.